Así es, pero bueno, vámonos con Bárbara Mori que encara los rumores de que está hundida en una depresión muy fuerte y que podría llevarla incluso a abandonar su carrera como actriz. ¡No puede ser! Bárbara Mori confiesa que ha llegado a pensar en el retiro y privarnos de su enorme talento. En muchos momentos soy un ser humano, sí, muchos momentos, pero qué bueno que no lo hice. Sí, momentos en donde de pronto te enfrentas sola a la vida, a monstruos y dices, wow, tengo que cortar cabezas aquí o incluso tus propios monstruos, ¿no? ¿Acaso la actriz podría estar atravesando por una fuerte depresión al grado de querer tirar la toalla? No, no se puede llamar depresión. Yo creo que mientras trabajas tu interior, hay momentos en donde quizá no salen como las cosas como tú querías y en vez de llamarlo un fracaso, como mucha gente lo llama, es como, pues es un escaloncito más para aprender. Esta guapa asegura por momentos se ha puesto a reflexionar y no sabe si esta carrera es lo suyo. Más allá de esa mujer actriz famosa, ¿quién soy? Y más allá de hacer lo que ellos, o cumplir las expectativas que ellos esperan de mí, que es lo que yo quiero.